Es deportistas como Miguel Indurain o César Sánchez siguen demostrando que están en plena forma participando en eventos como el Trialdón Series de Madrid, pero además siempre que pueden sacan su imagen más solidaria. Tanto el esticlista como el esportero han aprovechado también para hacer una valoración del nivel de los deportistas profesionales que tenemos actualmente en el mundo del ciclismo y del fútbol. Por un lado, Indurain ha afirmado que el británico Chris Froome tiene bastante difícil volver a ser el que fue tras las secuelas de la caída en el Dauphin Libéré, que le han privado de disputar la Gran Buclé, que arranca este sábado en Bruselas y que el español Miquel Landa tiene una buena oportunidad para reducirse en una edición con escasa contrarreloj. Sí, este año ha sido un año difícil, año complicado, muchas caídas, sobre todo Froome que era la referencia y que era un poco el hombre a batir, y luego Dumoulin, mucha gente que ha desaparecido por el camino de los grandes favoritos. Entonces, yo creo que aparte de que este año tocaba un poco, yo creo, cambio de generación, que los jóvenes, Bernal, Más, etcétera, que vienen pegando fuerte, las lesiones han condicionado la salida del Tour. Y luego el Movistar va un poco con dos o tres cabezas. Valverde dice que va a ayudar, y luego Landa acabó bien el giro y está en un gran momento de forma y es capaz de hacerlo mejor. Nairó, pues, si está bien, tiene opciones de poder luchar por la victoria. Por su parte, Sánchez ha calificado como extraordinario el posible fichaje del delantero francés del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, por el Club Blanco. Bueno, lo más importante es que los grandes jugadores quieran jugar en nuestra liga y eso es algo de lo que todos nos beneficiaremos. Evidentemente, Mbappé es un talento mundial, Neymar ya estuvo aquí. Mejores jugadores y en los mejores equipos, ¿no? Que yo creo que al final eso es lo que engrandece a nuestra liga y a todo nuestro fútbol. Respecto al título continental de la Selección Sub-21, César Sánchez ha indicado que los equipos de las categorías inferiores llevan impregnada esa seña de identidad del fútbol español.